No solo al lado mío, con solo todo lo que escribí Y ahí es cuando levanto la mano y doy respeto a los compañeros que siempre Ahí estuvieron muy de a poco, entrando y en conocimiento aprendo Y seguimos a nuestra mesa recibiendo amigos en este caso Kung Fu Ombiyan, que la ha conocido por todos ustedes Federico Muy buenos días, gracias por venir Bienvenido Muchas gracias, con privado Este rapero que es un fenómeno en Uruguay insólito Porque para la gente que no lo conoce, él está privado de libertad Y desde ahí empezó a laburar, empezó a laburar, empezó a hacer música Bueno, ya venía haciendo música toda la vida Pero empezó a hacer música, sacó un disco y ahora saca el segundo Otro más O sea que si ya era una cosa insólita que una persona privada de libertad sacara un disco Ahora, además, récord Guinness Igual, por suerte, hay muchas personas que ayudan y a que uno lo pueda hacer, ¿no? Porque está capaz que quiera que Fede, Kung Fu Ombiyan Pero hay mucha persona que está metida atrás de esto y bueno Y ya aprovecho a agradecerles, muchas gracias Un equipo de gente impresionante que te ha ayudado en distintos momentos Y bueno, que se ha logrado esto El primer disco fue aquel que le lanzaste en el Solís Desahogo Cultural Desahogo? Sí Desahogo Y ahora, después de eso, Liz, y ahora se viene una trastienda No Ah, ya estuvo Ya estuvo Estuve en la trastienda abriéndole a Nach, que fue... Hace 20 años Me puse un tema sobre la mesa, loco Y basado en hechos reales Los invito a que lo escuchen De Nach Scratch Sí Y ese tema me hizo así en la cabeza Para empezar a escribir Es un temazo Pero, pero, vos llegaste a ese tema Por vos Por un amigo La misma persona que yo el año pasado hablé en este programa Del Roy, de Palo Coligo Que me dio un disco de Eminem Bueno, esa misma persona me presentó ese tema basado en hechos reales Y gracias a ese tema empecé a escribir El viernes, tengo el gran honor de abrirle a ese prócer del hip hop Y está Eso pasó en la trastienda Eso fue en la trastienda Y ahora el 7 El jueves Abriendo Alien Rap Los hermanos de Alien Rap En la Zabala Muniz Del Teatro Solís Ahí está Presentamos Iluminando la Sombra Bien Una sala divinísima Que además No, todas las salas son divinísimas Son las que se viene presentando Ah, sí, no Absolutamente Pero además Que sé que va a mantener la misma estructura del otro Porque va a haber un montón de invitados Van a haber un montón de invitados Lo que va a hacer es Es un system Un system no es banda en vivo Va a ser el formato que venimos llevando con los compañeros Lo único que sigue Algunos instrumentos sí Van a estar en vivo Y está Va a ser un Un rodaje Un desfile de amigos Un desfile de amigos Y amigues Y amigas Saburos invitados, digamos Ahí vemos ahí atrás Estuve buscando como loco Los temas de este nuevo disco Y gracias a ahora Me va a encontrar que no están en la web No los encontraste Y no los ibas a encontrar Y no los iba a encontrar Y busqué Busqué Estuve reviendo un montón de temas Y encontré uno que no había visto Que era Conexión Rapper Conexión Rapper es un tema de Embonet Embonet es un pibe de 16, 17 años Impresionante Que me invitó a colaborar en ese tema La misma producción de Sebastián Peralta El mismo productor Y tal Y salió tremendo Tremendo tema El video de 4 más Es un Muy bueno La producción también Que se ponen como unos lentes De realidad virtual Y ahí hace Un viaje Una conexión rapera Impresionante Porque además es impresionante También lo que cuenta cada uno del otro Y de cómo se conocieron Y lo que significa Dos generaciones juntas Está muy bueno Eso está bueno Porque nosotros Está bueno eso que decís Porque yo al estar privado Mi libertad Lo tuve que hacer Por teléfono No hubo reuniones de por medio Entonces lo que está bueno De tener comunicación Dentro de la privación de libertad No solo para la música Entonces está bueno eso De que puedas Intercambiar cosas Información Y puedas generar algo Acá ves el video Pero lo que Estas amistades Pero lo que Lo que está bueno Es lo que se genera De una persona a la otra Conocerle todo eso Está muy, 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 muy bueno El video Y lo que son Lo que dice también Lo que, cómo cuenta ¿Cómo estás viviendo hoy Esta realidad De afuera y adentro? ¿Y cómo la vivís adentro? ¿Hay otros proyectos? ¿Hay otra gente Que está laburando En la usina? Allá en la unidad Hay mucha actividad Mucha actividad Laboral, educativa Algunos más que otros Un poco menos Pero hay actividad abundante Se sigue haciendo radio Se sigue haciendo teatro Este, ahí Sí Yo De esa familia Sí Estaba esperando el momento En el que le íbamos a dar en esa No faltan unos compañeros Que tienen un espacio de rap También Que es el MC Mafia Que le mandamos un saludo grande Porque es un espacio Con varios compañeros Cada vez son más Para expresarse Está bueno eso Un momento de conexión Con la lapicera y el papel Y la música Bueno, programa de radio Hay tres Creo que la vuelta pasada Cuando vine Habían dos Era colectivo Entre rejas Somos los que somos recargados Y ahora el témpano Que ahora llego Y tengo que hacerlo Con el compañero Mirá que bueno Este Y está Está bueno eso Porque hay actividad Y bueno Este En general La sigue todo Si uno mira El disco anterior Que era Desahogo cultural Las letras Eran también Que lo hablábamos La otra vez Un desahogo Un montón De compartir Y de hacer conocer Una experiencia Que estabas viviendo Y que vivís Y Y con temas No queremos más muertos Un montón de cosas De la realidad Este otro El nombre Como que Plantea otra interrogante Capaz que no es tanto La Lo combativo O la queja Sino de De una luz De una luz Sino una luz Claro Este Iluminando la sombra Esto fue una Una conversación Con Con Sebastián Con Sebastián Peralta Con el productor Con el productor Si Este La El El motivo del nombre Se lo puse Porque está Uno Uno atraviesa sombras Y no sombras Solo carcelarias Y no sombras En general de la vida Entonces Entonces a veces Uno Uno a una Necesitamos Que nos iluminen Esa Esa sombra Y uno Al escribir Este nuevo álbum Que fue gracias El contenido Mucho a Sebastián Peralta Por Por guiarme Todos necesitamos Y todas Un guía Este Porque si no Me quedaba en la cárcel Me seguía quedando en la cárcel En la cárcel Seguía hablando de la cárcel Y pará Ya está No hablemos más de la cárcel Ya hablaste la cárcel Estás tenés un disco De eso Igual Pero está muy bueno La gente que no conoce También está bueno No está bueno también Porque hay otros compañeros También que tienen que decir Su punto de vista de la cárcel No es Kung Fu Que tiene el punto de vista De la cárcel Entonces está Yo ya di mi punto de vista De ahí Ahora lo que tiene Iluminando la sombra Que es Es hablar Más de las situaciones De uno Porque a veces Nos podemos sentir presos En estos lugares Entonces no necesariamente En otros lados Y a veces uno Yo siempre pongo El mismo ejemplo Compartiendo un mate Y una conversación A veces uno Uno libera Su mente Y empieza a conseguir Otras Otros contenidos Otras cosas Que nos hacen Zafar un poco De esa presión Y prisión Mental Que uno tiene a veces Y no valoramos A veces nos olvidamos De las cosas Que tenemos Y que creamos Y nos pensamos Y nos quedamos En el Que podemos tener Y que nos hace falta Y todo eso Y nos olvidamos De muchas cosas ¿Cómo es tu proceso? También es una prisión Claro Es lo que decía ¿Cómo es tu proceso Para escribir? ¿Vos tenés una idea Y la empezás a escribir O primero lo procesás Como en la cabeza Y después lo pasás al papel? ¿Vos sabés que Está de mal El escribir El buscarse maneras Y lugares Y situaciones Yo busco lugares Había momentos Donde apoyaba Las patas en la reja Los pies en la reja Y había momentos Donde estaba Sentado en la cama Y había momentos Donde me iba Para el patio Y había momentos Donde Lo creabas Solo en la mente Y no escribía En la cabeza Pero después también ¿Qué escuchás Cuando estás escribiendo? A mí me encanta Escribir Sobre bases de piano Instrumentales Que te hagan Corte de viajar Lo he hecho Con sonidos Tipo mantras Como agua Y también lo he hecho Sobre pistas Porque también Te tenés que meter A ver Vas a escribir Tienen que ser Bien apretaditas Digamos Pero yo lo entiendo Uno lo ve Uno cuando lo ve Parece muy fácil Y muy No quiero decir improvisado Con el falta de respeto Pero digo Como que No importa mucho Lo que sepa Y lo tienen Todo a medir Está bueno Eso que decís Improvisado Porque yo que sé No sé Creo que A muchas personas Le pasa De que cuando Venís a hacer algo Creo que a vos No solo en el rap Estás haciendo algo acá Tenés algo estructurado Medio que te equivocás Y tenés que improvisar Es importante Saber improvisar También Eso sí Te vi Comprometido Con el no a la baja No a la reforma No, no No a la reforma Y que también Vi un hip hop Que hay Un tema que hay Tres, dos Un chimpun No, chimpun fuera Chimpun fuera Que están Un montón de raperos Me gustó Lo importante Este Es el mensaje ¿No? Es a la lucha Que tiene Desde uno Y cuando Más invita A hacerlo grupal Fue más o menos Lo mismo Que fue con En Bonet El escribir Esto En proceso El productor De ese tema Que hizo el tema Este En el monstruo Porque hay que Hay que Hitar varias Personas Y varios Y la verdad Unos cracks Y todos los compañeros Y compañeras Que estuvieron en ese tema Lo importante Es juntarnos Y apoyar Y apoyar una lucha Cada uno De su punto De vista Está bueno Porque está De alguna parte Más culturales Más a lo educativo Y otro más A lo cultural Educativo De otra situación De privación De libertad Y tal Lo importante Es el mensaje Y no solo De ese tema Todos los temas Que vivieron En la vuelta Como haciendo Esa denuncia Contra esa campaña Fantástico No te vamos A robar más tiempo Si querés No me robé Porque hay un policial No No te recomiendo Pero escuchá Nada que ver Pero ¿Cuánto te queda? Me quedan cuatro años Ah Bueno Esperaba a mí No En realidad Hay descuentos Por medio Hay trabajo Se puede contar Gracias a No a la reforma ¿No? Se puede seguir Descontando Personas que queremos Otros procesos En nuestras cabezas Podemos Bien Y no dijimos No dijimos ¿Cuándo? 7 de noviembre 7 de noviembre 8 y media de la noche Abre Alien Rap Van a ver Creo que está Ahí está Ahí vemos el flyer Un abrazo Alien Rap Ahí está 20, 30 horas Jueves 7 de noviembre La palmera viviente Gracias a Daniela Por la sala El teatro Muy bien La divina Qué divino Gracias Es verdad Muchas gracias Si te querés despedir Con algo musical Nosotros después de eso Nos vamos a la tanda Y nos hablamos más Hacemos algo a capela Dale, dale Por supuesto Lo que usted guste Lo voy a fumar Bueno, ahí Ah, muy bien ¿Sí? Muy bien El tema se llama sueños A ver Me levanto todo el tiempo Siendo más libre Es un sueño pensar Y atravesar límites Corregir e intentar Volar No es un chiste Pero caigo a tierra Es un sueño No imposible Pero es utópico Saltar murallas De las que se hallan De las que se hallan Muy alto No alcanza Que me pueda parar Quiero llegar a ser feliz Y encontrar felicidad Que el deporte haga saporte Para vivir más No es lindo llorar Y no llegar a tus sueños Tu energía La magia El gran condimento Cena elegante En tu propio apartamento Fiesta en fin de año En un lujoso rascacielos Me conformo con poco Ledo y forma Sueños son los hijos Contigo a toda hora Llévalos a la escuela Con música en una rocola Pasar por mi ciudad Con un ritmo que entona Volver caminando Por la playa Mirando el horizonte Respirando lo que amas Perdón Es que sí Estoy como en casa Si amas Te aseguro que basta ¡Bien! Muy bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Me traba a alguien Que haga beatbox El aire El aire Que levantan murallas Complicadas Sabes Lo que me mantiene Estable Una sonrisa Siempre que se pasen males Los amores